Música Sigo, sí, sigo, y sigo molestando tu cerebro hasta llevarte bien dentro del cementerio para que veas, para que sientas cuando nadie te reconforta, cuando nadie te calienta Y sí, esto me calienta más que a vos No sabes lo que significa dar amor Cuando en las manos no tenemos aquel dolor Vivís y vivís y después morís Y no sabes para qué vivís Y no sabes lo que es dignidad Tampoco la honestidad Más bradas y te vamos a quemar Muy fuerte en las brasas De la justicia que vamos a conseguir Hasta siempre vamos a luchar Hasta siempre vamos a luchar Dignidad Uy, uy, uy Dignidad 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 Sí, sí, te digo sí, dignidad Sí, sí, te digo sí, dignidad Sí, te digo sí, dignidad Medio de la dignidad, esta es la realidad Medio de la dignidad, te lo digo de verdad Medio de la dignidad, esta es la realidad Medio de la dignidad, te lo digo de verdad En la cola de disparos, la cadena de trabajos En las escuelas sin medios, profesores sin cueldos En la calle tirados, el campo abandonado A las pradas de espinos, todo privatizado Solo y abandonado, ya nada ha quedado Yo no sé para qué tuviste tanto cuidado Las miserias humanas que se ven al trasluz Como cuando veíamos un perro andaluz Yo no sé qué pasa, pero sé qué pasará Sé que este mundo pronto se destruirá Esta oración que está invocando para Dios Ya que no se están mirando Su piedad yo imploro y como ve yo lloro Mascando, mascando, masticando, masticando Tanta bronca que hemos tragado Ideas que sobran, palabras que faltan Vivos que mueren, muertos que se levantan Tarareando, tarareando voy a decir Lo que esta vida me hace sentir Voy rebotando, voy rebotando Y mi dignidad la he perdido Dignidad 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 Esta es la realidad Me den la dignidad Porque esperanza Para negros indígenas Y explotados Porque esperanza Para negros indígenas Y explotados Se acabó de esperar Se acabó el mendigar No hay nada que perder Y sin mucho que ganar Dignidad Se acabó el esperar Se acabó el mendigar No hay nada que perder Y sin mucho que ganar Dignidad 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 Que no tiene ritmo, digo ritmo Es algo que debes sentir Cuando por tus venas te sentís morir Porque no podés expresar, no podés cantar No, no, no van a parar La policía, ni el ejército, ni la armada Porque te digo, ahora llegamos en una hermandad Dignidad 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 Dignidad